Murciélago del tamaño de un humano sorprende a muchos en las redes sociales. Vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos a Mundo para Todos. Se trata del murciélago diadema, el más grande del mundo, cuya envergadura con las alas extendidas puede alcanzar hasta 1,7 metros. Un usuario publicó en redes sociales la fotografía de un murciélago gigante de tamaño humano que fue encontrado en Filipinas. La publicación se viralizó rápidamente y sembró el pánico entre los usuarios, quienes empezaron a compartir más fotos del animal en cuestión. El diadema, que pertenece a la especie Acerodon hubatus, es el murciélago más grande del mundo. La envergadura de sus alas es de entre 1,51 y 1,70 metros, y tiene un peso medio de un kilogramo, con una dieta vegetariana a base de frutas. Sembró el pánico entre los usuarios, sobre todo después de enterarse que se trata de una especie real y que es conocida como diadema. De hecho, la imagen en cuestión puede resultar un poco engañosa debido a que fue tomada desde un ángulo que aumenta el tamaño del animal, señaló el medio Sputnik. A pesar de esto, la imagen superó los 100.000 retweets y obtuvo miles de comentarios. Su aspecto ha hecho que se le denomine en su país como zorros voladores y además tiene una función polinizadora en los bosques. Vive en los bosques tropicales de Filipinas y no representa ningún peligro para el ser humano, de acuerdo a la revista biological Conservation. Se encuentra en grave peligro de extinción y pertenece a la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, debido a la pérdida de su hábitat natural, producto de la deforestación y la caza, aunque está prohibida. Gracias por ver el video.